Claro que sí, señores, para todos ustedes, continuamos. Una tarde, una tarde de aniversario para todos, señores, así como es, para Televisa Mexicali, 60 años, para Tres Grupero, en sus 19 años, y para Banda Cachanilla, que está cumpliendo también 18 años. De llevar música a todos ustedes, por eso les traemos esto que dice, más o menos así, compadre, continuamos. Cachanilla No te asombren si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, sabor mío que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que más de mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Y van a poder decir que un hombre cambió mi suerte de un alante y que nadie sepa ni sufriré. Cachanilla No te asombré si te digo lo que fuiste un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, sabor mío que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que más de mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Díganos que decir que un hombre cambió mi suerte que burlarán de mí y que nadie sepa ni sufrir. ¡Cachanilla! Amor de mis amores, sabor mío que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Que te pase mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Díganos que decir que un hombre cambió mi suerte que burlarán de mí y que nadie sepa ni sufrir. ¡Cachanilla! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!